Y aun cuando no empieza aún el año de Géminis, pero si será a partir del 27 de mayo, yo soy muy amigo de ir preparando el terreno para la visita de Júpiter, porque es como si nos fuera a visitar un presidente, un rey, o por el otro lado un maestro, un profeta, un gurú, es decir, uno prepara el terreno. El triángulo de aire que tienen ustedes ahora, donde siempre digo que deben saber cómo compartir con los demás lo que ustedes saben, se les está acercando con Júpiter como una época muy positiva, no solamente en la parte económica, sino todo lo que tenga que ver con ir más allá de donde están. A Júpiter le encanta viajar, como el dedito de Géminis es el anular, Géminis, Libra y Acuario, el dedo anular, ¿qué significa? Es el en el que ustedes hacen compromisos de palabra con otras personas. Cuídense muy bien lo que están firmando, pero entren en ese mundo de papeleos, gestiones y diligencias muy favorables.